¡Ay! ¡Eres un vago! ¡Un bueno para nada! ¡Te la paso si hay echado en ese sillón! ¡Y yo trabaje, que trabaje! ¡Oh! Si ya estás cansado del genio de la Genoveva, mejor entra al genio de la fortuna de la Lotería Nacional. Si tus deseos son iguales a los de la suerte, ¡ya ganaste hasta 150 mil pesos al instante! Yo siempre lo dije, que tú tenías futuro. ¡Ay, tú tan inteligente, tan activo, tan guapo, tan sexy! ¡Te adoro, mi amor! ¡Mmm! ¡Ajá! ¡Gracias!